No sé en qué quedó Sebastián, era un anteproyecto de ley que en oportunidad de una feria que se hizo, que tuvo el senador Chico involucrado en la organización de esas, eran las primeras ferias regionales, una cosa así él invitó a una diputada, Portino Gasta, que tenía un anteproyecto de ley donde, bueno, era para regular la actividad del montañismo en la provincia todos sabemos de lo que tiene Catamarca como provincia en ese sentido es una de las provincias más ricas de Sudamérica tiene el cerro más alto después de la Concagua el Ojo del Salado, el Pisces y tiene los volcanes más altos del mundo o sea, hay gente que viene de todo el mundo a conocer esos lugares y lamentablemente nosotros como provincia no teníamos una ley que regule esa actividad no sé en qué quedó porque a nosotros nos dejaron una copia en esa oportunidad para que, bueno, como santamerianos pudiésemos hacer algún aporte nos reunimos con la jefa de bomberos, con Rita y con el profe René Chayle y bueno, nos sentamos a leerlo al anteproyecto y le hicimos algunas sugerencias en el sentido de que nos enteramos los santamerianos que alguien ha subido porque se ha perdido se acuerdan del caso Sorondo, un caso lamentable, un ingeniero agrónomo joven que después se lo encontró lamentablemente muerto en esa oportunidad yo me acuerdo, estaba el profesor Chopper en la municipalidad y se gastó alrededor de 50, 60 mil pesos en viáticos, en hospedajes, en combustibles para la gente que vino de Mendoza que era un rescatista de la Concagua Tucumán gastó, no sé, 300 mil pesos porque se inició la búsqueda por ahí por Alpachiri entonces ahí veíamos de la necesidad de que se regule, de que la ley tenga su regulación para que la gente que venga por Santa María a subir los nevados a la Conquija se acredite, pague un cash como se paga en todas las provincias donde se promueve el montañismo especialmente en Mendoza y que quede registrado y que dejen una hoja de ruta para que uno sepa a qué lugar del nevado a la Conquija o por dónde han subido eso no ocurre y que en el cuartel de bomberos, donde hay gente capacitada hay bomberos especializados en rescate de montaña y se están capacitando todos los años que ellos sean los que verifiquen que la persona que pasa por Santa María tenga el equipo adecuado y la experiencia suficiente como para que se los autorice por ahí de pronto viene gente que dice nos vamos a los nevados a la Conquija y vienen con guías de Tucumán que tampoco sabemos si son guías autorizados y bueno, y nos enteramos lamentablemente cuando se extravían, se pierden y lo primero que acuden es a Santa María porque es lo que más cercano hay y están los bomberos y está la policía así que no sé en qué quedó ese anteproyecto de ley no sé si se la sancionó, si está regulado y bueno, es una lástima porque les comentaba fuera del micrófono en todo el mundo el montañismo como actividad deportiva genera muchísima plata, muchísimas divisas y aquí lamentablemente tenemos cerro a donde nos demos vuelta y cerro en ese sentido Catamarca es una ciudad muy rica y no se la explota no se la explota, no se la promueve es alta, tiene controles Mendoza obviamente por la Concagua y otras provincias también así que me gustaría saber en qué está ese proyecto Usted, profe, cuando hizo esa travesía de poder escalar también, ¿se hizo el pago como corresponde? ¿Fue todo regulado dentro de la normativa? Exacto, uno va a Mendoza, va al Parque San Martín donde está la dirección de bueno, que es como que maneja la dirección de fauna y antropología ahí está en el Parque San Martín ahí están las oficinas donde uno va y paga ese derecho de ascensión que hay un arancel para los argentinos y otro arancel para los extranjeros uno sin ese permiso uno llega a la Concagua y llega por Puente del Inca y ahí están los guardaparques donde ellos certifican que usted ha pagado ese arancel y bueno, de ahí le dan otros elementos para que hay que cumplir como es levantar la basura entonces le dan una bolsa numerada que usted cuando baja de la Concagua tiene que dejar esa bolsa numerada con la basura que ha recolectado si no, se lo multa al montañista porque la Concagua como otros cerros genera mucha basura y es mucho lo que gasta Mendoza en ese sentido para limpiarlo entonces toda esa plata que erogan los aranceles, los cash para subir se lo invierte en eso porque como te digo así como le deja superávit también le ocasiona muchísimos gastos porque hay que limpiar son miles de personas que suben por año y y Gracias por ver el video.